¿Qué pasaría si Cooler llegase a Yardrath? Finalmente, un What If de Álvaro que tiene sentido y en realidad tiene mucho sentido. Veréis, tras la explosión de Namek, Goku está un año entrenando en Yardrath para aprender a dominar la transmisión instantánea y el Super Saiyan, por lo que es un periodo de un año completo donde puede ocurrir de todo. En esta historia, Cooler y su escuadrón armado serán canon y aparecerán en Yardrath para conquistarlo, debido a que era el objetivo original de las fuerzas Ginju y el escuadrón armado pensará que llegarían allí y decidan adelantarse. Por ahora, disfrutad de la historia, recordad que podéis usar el código ALVAROG en todas las mayúsculas en vuestras compras en PADIS, y sin más dilación, coged algo para picar y prestad atención. La historia comienza cuando la cápsula de las fuerzas Ginju de Goku aterriza en Yardrath, pero a diferencia de lo que vimos en el anime, aquí los Yardrathianos no se acercan a ver qué ha pasado. Es más, parece que no hay nadie. Con sus heridas, Goku intenta levantarse a duras penas y cojear hasta lo que parece un edificio, pero por desgracia se desmaya antes de poder mirar por la ventana. Pasado un tiempo, Goku despertaría en una cama rodeado por dos Yardrathianos que se alejan al verle despertar tan pronto, pero lentamente se acercan y preguntan quién es, y si sus heridas han sido causadas por el terrorífico escuadrón armado. Goku intenta incorporarse, pero el dolor no le deja moverse mucho, por lo que se ve forzado a hablar tumbado. Explica que es Goku y que no sabe quién es el escuadrón armado. Él quería huir de la explosión de Namek y la nave en la que escapó le llevó allí, preguntando dónde está. Aliviándose al ver que solo es un refugiado y no alguien que ha venido a conquistar, los Yardrathianos sienten pena por Goku, pues ha llegado en el peor momento posible. Un pequeño grupo de tres personas llamado el escuadrón armado de Cooler llegó de imprevisto y demandó saber dónde estaban las fuerzas Ginyu, pero nadie de Yardrath sabía a qué se refería. Nadie llegó al planeta antes que ellos en mucho tiempo, y si las fuerzas Ginyu del ejército de Freezer estuviesen allí, están seguros de que lo sabrían. Los extraños se miraron entre ellos y sonrieron. Dor, el más grande de todos, usó su scouter modificado para detectar la transmisión del ejército de Freezer y ve que las fuerzas Ginyu cambiaron su objetivo a Namek por alguna razón, así que es el momento perfecto de prepararles una sorpresa. Si reclaman el planeta en nombre de Cooler, seguro que esto llamará la atención de Freezer y le demostrará quién es el mejor. Aunque Solen ha pasado un par de días desde su llegada, el escuadrón armado dejó muy claras sus intenciones de conquista y acaban con todo el que se opone a ellos mientras esperan la llegada de su jefe. Goku no puede creérselo. Parece que vaya a donde vaya, no puede huir de la influencia de Freezer. Por mucho que haya acabado con él, otros grupos militares tomarán el control de su imperio, y eso no puede permitirlo. No a un agente que le recogió sin apenas conocerle en un momento tan terrible como su invasión y le curó. Pese a sus heridas, nuestro protagonista logra incorporarse en la cama finalmente y le promete a sus salvadores que toca echar ese escuadrón armado del planeta. Los Yardratianos se lo agradecen, pero es imposible que pueda derrotarles en su estado. Detecta mucho poder, pero sus heridas aún no han terminado de sanar y pelear contra enemigos tan fuertes solo le matará. Para reconfortarles, Goku les confirma que él ya se ha visto envuelto en problemas iguales en el pasado, y si ni Freezer pudo derrotarle, duda que estos desconocidos tengan una oportunidad. Mientras Goku sale por la puerta agarrándose el costado, los Yardratianos se miran. ¿Cómo que ni Freezer pudo derrotarle? Al salir al exterior tras unos días, Goku finalmente se da cuenta de la situación del planeta. La casa donde ha estado todo este tiempo es una de las pocas que quedan casi intactas, y de vez en cuando se escucha como algo se derrumba en la lejenía. Es difícil sentir a los invasores, pues todos los Yardratianos y su extraña habilidad para manipular el Ki confunden los sentidos de Goku, pero una explosión en el horizonte le da una pista de dónde puede comenzar. Volando, Goku finalmente llega al lugar, y puede ver como un alienígena verde ha acabado con la vida de varios inocentes, y está a punto de disparar a otro. Dor lanza una onda de Ki, pero cuando se va a la nube de polvo, su víctima no está. En su lugar, Goku ha logrado protegerla a tiempo, y se encara con Dor. Tú debes de ser uno de los del escuadrón armado. Es hora de que alguien os ponga en su sitio, y dejéis en paz a los Yardratianos. Así que si es como se hacen llamar, Yardratianos, pues me la agarras con... Antes de que Dor pueda terminar su improperio, Goku se abalanza sobre el invasor y le deja inconsciente de un golpe, haciendo que atraviese las ruinas de un edificio y quede encajado en él. Goku ayuda a levantarse al Yardratiano que está temblando del miedo al ver como casi acaban con su vida, y agradece a Goku mientras sale corriendo a esconderse. Sorprendido con la velocidad del Yardratiano, Goku se acerca al inconsciente Dor y le quita el scouter. Sin saber mucho cómo funciona, se lo coloca en la oreja y comienza a tocar botones hasta que se escucha una voz al otro lado. Dor, 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 ¿me oyes? ¿Qué ha pasado? No me digas que una de esas rosas te ha dado de una paliza. Te dije que juegan sucio con sus trucos. No, quien ha derrotado a tu amigo no ha sido un Yardratiano. ¿Qué? ¡Tú no eres Dor! ¿Quién eres? ¿Qué has hecho con él? Mi nombre es Goku y soy un terrícola. No puedo permitir que sigáis atacando a los inocentes, así que prepárate para abandonar el planeta o te pasará lo mismo que este de aquí. ¡Maldito! ¿Cómo te atreves a amenazar? Antes de que Salsa termine, el scouter se desactiva por los daños causados en la pelea y Goku lo lanza a un lado. Por su actitud, posiblemente quien estaba al otro lado de la llamada no ceda y acepte abandonar. Pero sin saber dónde está, no le queda otra que esperar a que vengan a por él. Finalmente, Goku siente dos poderosos Kis acercándose a su posición, y en la lejanía aparecen Salsa y Neif. Los dos soldados aterrizan frente a Goku. Nadie dice nada. Los tres saben lo que va a pasar, simplemente esperan a que su oponente haga el primer movimiento para comenzar la batalla. Varios Yardratianos asoman la cabeza por las ventajas de los edificios destruidos o por encima de montones de escombros, esperando impacientes a que ocurra lo inevitable. De golpe, Salsa activa su hoja de ki y lanza para adelante esperando reverar la cabeza de Goku. Pero este esquiva con una velocidad asombrosa al agacharse y hace un barrido de pierna con el que derriba a Salsa. Neist no se queda atrás y lanza un ataque eléctrico que paraliza a Goku y permite a su compañero alejarse con una voltereta. Los dos guerreros espaciales se dividen para atacar a Goku por ambos flancos. Las heridas de Goku no le dejan moverse del todo como quisiera, por lo que de vez en cuando Salsa logra encajar algún corte con su hoja de ki. Pero lo peor fue cuando Goku, tras defenderse de unos ataques de Neist, fue a golpearle en la cara solo para que este escondiese la cabeza dentro de su cuerpo, descorcentando a Goku y permitiendo a Salsa lanzar una onda de ki cuerpo a cuerpo que lanza a Goku volando. Este se recompone en el aire y decide que es hora de acabar rápidamente con esto, no puede permitirse sufrir más heridas. Cargando el Kame, los scouters de Neist y Salsa explotan debido a la cantidad de poder, y aunque Salsa lo esquiva a tiempo, Neist aún está algo confuso por la explosión de su scouter y recibe el ataque de lleno. Ya solo quedan Goku y Salsa, quienes vuelven a mirarse a los ojos en un silencio solamente roto por una áspera voz. Ya es suficiente, Salsa. Has visto lo que le ha hecho a Neist. No tienes oportunidad alguna. Retírate. Goku y Salsa miran hacia el origen de la voz y descubren a Cooler mirando el combate. ¡Lord Cooler! ¡No hace falta que se moleste! Estoy a punto de acabar con esta sabandija. De nuevo en acción, Salsa intenta demostrar que puede encargarse él solo de Goku frente a su jefe, pero por desgracia, éste agarra la mano de la cuchilla de Ki y lo estampa contra el suelo, dejándole inconsciente al igual que a Dor. ¡Ja! He escuchado sobre ti en el scouter. Un terrícola, ¿eh? No espero haber agente de tu planeta tan lejos de casa. Tú debes de ser Cooler, ¿no? Pareces muy distinto a tus tres compañeros. Me recuerdas mucho a Freezer, ¿sabes? Cooler aprieta el puño con fuerza y golpea un edificio que tiene al lado, derrumbándolo en el acto. ¡No menciones ese nombre! Vaya, por lo que me han contado los Yertratianos me lo imaginaba, pero parece que Freezer no te cae nada bien, ¿eh? Así es, pero ¿de qué conoces a Freezer? No pareces tenerle miedo como el resto de gente de este patético universo. Bueno, es que Freezer ya no es un problema. Cría que habías venido aquí sabiendo que Freezer murió en Namek, pero parece que me equivocaba. ¿Cómo? ¿Freezer ha muerto? ¿Y cómo es que sabes tú eso? Hmm, estábamos peleando cuando se cortó a sí mismo por la mitad. Debo decir que fue un oponente duro, pero su orgullo fue lo que acabó con él. Vaya, así que peleaste con mi hermano, ¿eh? ¿Hermano? Vamos a ver si me puedes decir quién de los dos era más fuerte. Antes de que Goku pueda procesar que tiene al hermano de Freezer frente a él, Cooler lanza un rayo por los ojos que esquiva por poco, rozando parte del pelo de Goku. Aunque le gustase seguir hablando con Cooler, Goku sabe que este es un combate de vida o muerte. Si no acaba con él, seguirá conquistando Yertrat, y si es el hermano de Freezer, teme que tome venganza con la tierra ahora que sabe de su muerte. Sorprendentemente, Cooler no parece tan fuerte como Freezer en su forma final, pero aún así Goku sigue herido, por lo que él tampoco es tan fuerte. Por si fuera poco, ya intentó convertirse en Super Saiyan antes en su pelea contra Nate y Salsa, pero por desgracia parece que aún no está lo suficientemente recuperado para entrar en ese estado de nuevo. Recorriendo a sus conocimientos de artes marciales, Goku golpea el torso de Cooler con todas sus fuerzas, pero la alienígena para el golpe con ambos brazos y lanza a Goku por los aires, disparando de nuevo su láser y esta vez atravesando el brazo izquierdo del Saiyan. Con la desesperación en su mirada y pese a las heridas de su cuerpo, Goku grita... ¡Kaiyoken! Con el puño derecho hacia adelante, Goku sale disparado contra Cooler, quien no esperaba el aumento de poder y velocidad del Saiyan y recibe el impacto de lleno, y se ve arrastrado por él a través de los edificios. Antes de parar, Cooler logra agarrar la pierna de Goku con su cola y le desestabiliza, permitiendo su liberación y haciendo que Goku se choque él solo contra el siguiente edificio. Volando para ponerse a la altura de Goku, Cooler ve como el Saiyan es incapaz de levantarse por sus heridas y decide acabar con él. Apuntando con su dedo hacia adelante, Cooler admite que no esperaba una pelea tan sencilla. Freezer tiene que ser mucho más débil de lo que recordaba si alguien como Goku acabó con él. Antes de disparar el láser mortal, Paibara usa el Shunkanido para teletransportarse junto a Goku y llevarle a un lugar seguro, para la molestia de Cooler. Yardratianos de ambos tipos corren por todas partes mientras Goku grita de dolor por sus heridas. Según el anciano de Yardrat, se encuentra en un edificio subterráneo que ha sobrevivido a los ataques, pero Cooler no tardará mucho en descubrirlo y acabar con ellos. Su plan es abandonar el planeta con todo el mundo y agradece a Goku el haberles ganado tiempo mientras le cura, ofreciéndole irse con ellos y dejarle en su planeta de vuelta. Pero este agarra el brazo de Paibara y le implora por favor que le deje pelear, cueste lo que cueste. No puede dejar a otro monstruo como Freezer suelto por la galaxia. El anciano Yardratiano ve la determinación en los ojos del moribundo Saiyan y acepta con la cabeza. Todos los Yardratianos de la sala se reúnen y ponen sus manos sobre Goku, dándole parte de su ki para curar las heridas y permitir su rápida recuperación. Paibara asegura que esta recuperación solo es temporal. El dolor regresará dentro de una hora junto a las heridas que sufre entre medias, por lo que tiene que cumplir su promesa de acabar con Cooler. Paibara vuelve a teletransportar a Goku a la superficie y se despide de él, deseándole lo mejor. Cooler finalmente encuentra a Goku de nuevo, meditando en el suelo. Vaya, parece como si nuestro combate de antes no te hubiese hecho nada. Debo decir que los terrícolas sois una raza un poco extraña. Goku se levanta del suelo y limpia un poco los pantalones. Lo cierto, Cooler, es que no soy un terrícola del todo. Técnicamente soy un Saiyan criado en la tierra, y nosotros los Saiyans nos volvemos más fuertes tras recibir heridas mortales. Cooler abre los ojos de asombro. Vaya, las cosas se han puesto interesantes. Es cierto que tienes un aire distinto, por lo que permíteme tomarte en serio. Cooler comienza a cargar Ki y su cuerpo se deforma. Las sombreras de sus brazos comienzan a alargarse y su cola recibe un final reforzado. Las tobilleras y muñequeras de Cooler consiguen unos círculos azulados y su cabeza empieza a alargarse y producir pinchos partidos de la tercera forma de Freezer. El poder de Cooler es abrumador y Goku intenta no salir volando antes del aumento. ¿Sorprendido? Ni mi hermano ni mi padre han conseguido alcanzar esta forma. Ellos se atrevieron a darme la espalda porque no tenía la genética perfecta, pero de una vez por todas les demostraré que el trabajo duro importa mucho más. Goku escucha con atención las palabras de Cooler. Quizá él y Freezer no sean tan parecidos como pensaba. Es arrogante, sí, pero no al nivel de su hermano. Quizá, solo quizá, en otras circunstancias sus pasados parecidos a ser marcados como miembros sin talento les hubieran unido como aliados. Pero no es momento de pensar en esto. Ahora mismo Cooler está amenazando a un planeta entero solo por egoísmo y esto no lo puede permitir. Con la energía recuperada y la mente solo pendiente de derrotar a Cooler, Goku comienza a cargar energía. Oh, así que tú también tienes un truco bajo la manga, ¿eh? El aura alrededor de Goku se torna amarillenta y el aire se arremolina en torno a él. Una nube de polvo se eleva detrás suya y el pelo de Goku se empieza a erizar y adquirir un tono más amarillo. Goku ha conseguido convertirse en un Super Saiyan de nuevo, pero sabe que está corriendo en tiempo prestado y esta energía no durará para siempre. Cooler cubre su boca con la armadura y comienza el combate del más poderoso contra el más poderoso. El puño de Goku y el pie de Cooler impactan en el aire causando una terrible onda expansiva que destruye todo a su alrededor, pero por suerte Paibara ya ha llevado a todos los yartracianos de la zona al refugio subterráneo. La pelea de Goku contra Cooler está siendo devastadora. El invasor se impulsa usando la cola contra una pared para lanzarse contra Goku y propinarle un punetazo en el estómago junto a sus fuerzas, pero Goku toma represalia con una patada en la cabeza que aturde a Cooler y permite a nuestro héroe seguir atacando el estómago del alienígena, a quien su nueva forma le salva de tan poderosos golpes. Cooler golpea a Goku con su cola para echarle para atrás y agarrar la cabeza del Saiyan para propinar un rodillazo en el estómago. Con un giro de cuerpo, Goku aprovecha que Cooler le está agarrando la cabeza para agarrarla de su rival con las piernas y lanzarla girando contra el suelo, donde aterriza con una patada en el estómago de Cooler. Sin dejar que este se ponga en pie, Goku comienza a lanzar un Kamehameha que impacta de lleno en él, pero para la sorpresa de Goku, este logra salir prácticamente ileso del ataque, avanzando a través de la onda de Gii que cada vez es más débil, y golpeando la cara de Goku, quien no puede creerse que su tiempo haya acabado tan rápido. La energía de Paibara duraba una hora, pero el Super Saiyan consume mucho más de lo que esperaba. Vamos, vuelve a ese modo de pelo dorado que tanto temía mi hermano. Demuéstrame tu poder y dejemos claro que mi hermano no era más que un debilucho. Goku intenta levantarse como puede, pero vuelve a caerse. Jeh, lo imaginaba. Nadie en este universo se compara conmigo. Bueno, creo que ya me he divertido mucho. Es hora de acabar contigo y con este insignificante planeta. Si no está Freezer, no tiene sentido seguir conquistando para molestarle. Cooler se le alza hacia los cielos y comienza a cargar su Supernova. Mientras, Paibara contacta telepáticamente con Goku para decirle que es hora de marcharse. No pueden esperar mucho más. ¡Espera! ¡Aún puedo combatir! Volvete a prestarme vuestra energía una última vez. Este será mi ataque final. Goku levanta uno de sus brazos y todos los habitantes de Yardrath comienzan a escuchar la voz de Paibara, pidiéndoles por favor que esperen antes de teletransportarse y den su energía a Goku, el cual está peleando por un planeta que no es ni el suyo. Los Yardrathianos se encuentran indecisos, pero finalmente comienzan a levantar los brazos y la energía de todo Yardrath comienza a dirigirse hacia Goku. Cooler, quien todavía está cargando la Supernova sobre él, comienza a darse cuenta del resplandor que tiene Goku en el brazo y se preocupa. Quizá no sea tan grande para acabar con el planeta, pero tampoco lo necesito. Lo único que quiero es destruirte antes de que hagas nada. Con un movimiento de dedo, la bola ardiente de Cooler comienza a descender sobre Goku, quien acaba de terminar de recibir la energía para su Genki Dama y la lanza contra el ataque de Cooler, impactando en el aire. Vaya, sorprendente que aún tengas tanta energía para esto. Has sido un duro oponente, pero este es tu final. Adiós Goku, el Saiyan de la Tierra. Con la mano, Cooler aumenta la energía de la Supernova y hasta comienza a ganar terreno lentamente a la Genki Dama de Goku, pero nuestro héroe no se rinde. Con todas sus fuerzas, intenta aumentar el poder del ataque para recuperar terreno, y en uno de sus esfuerzos, el pelo de Goku regresa parcialmente al dorado del Super Saiyan y comienza a empujar de vuelta a la Supernova. Cooler intenta usar todo su poder, pero es imposible. El ki de los Yardratianos y su Super Saiyan de Goku son demasiado para él, y la Supernova acaba engulléndole por completo, enviándole a Genki Dama al espacio mientras empuja a Cooler y explota en el vacío. Goku cae al suelo una última vez, y mirando hacia arriba, logra ver a Paibara teletransportarse frente a él, junto antes de caer inconsciente, con una sonrisa en la boca. Lo han logrado. Y con esto termina la historia. ¿Qué os ha parecido? Dejad en los comentarios que cambiaríais, o si os parece que es el Watif perfecto. Debo decir que aquí obviamente los Yardratianos entrenarían a Goku por salvarles de Cooler, y no simplemente por evitar que las fuerzas Ginyu les invadan, mientras que Dory y Salsa serían teletransportados a la prisión galáctica. Los restos de Cooler no fueron encontrados, pero estoy seguro de que nada podría hacer que Cooler regresase después de ser incinerado por una bola de fuego, ¿verdad? Sea como sea, un saludo a los archivos de Easy, pues como miembro del canal se abuso en todos los vídeos, y podéis hacerlo miembros para apoyarme y recibir un saludo. Y bueno, también a Dani, que es quien hizo el diseño base para las miniaturas de los Watifs, y por alguna razón me convenció de poner el chiste de Dor con los Yardratianos al principio. Recordad dejar un like, suscribiros y comentar. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!